Yo diría que aunque la respuesta debería darla un sociólogo, un historiador, desde el punto de vista jurídico, ha permanecido en instituciones, por ejemplo, aunque lo desconozcamos lo que supone la audiencia nacional en el ámbito judicial, pero también en otros elementos que ya sea por desconocimiento o por indiferencia también de la población y de las instituciones políticas sumergidas en esta transición de que todo está bien, ha dado lugar a que se mantengan hoy en día vestigios, símbolos y honores en los que se ha exaltado a la dictadura y la guerra civil. De la misma manera, se mantienen todavía sin identificar, sin saber el censo o las víctimas que tuvieron lugar en este tiempo por distintos motivos en los dos bandos y también permanecen por exhumar los restos de estas víctimas. Creo que es clara la influencia del relat franquista y el de la transición en la nuestra sociedad actual. D'una banda, encara perviu avui día un franquisme sociològic clar que es traduís en una tolerancia que va suposar la dictadura franquista molt evident i pel que fa a la transició, s'ha venut durant molt de temps com que va a ser una transició modèlica i amb el pas dels anys hem pogut comprovar que això no ha estat clarament així, que més bé va estar basada en un silenci del qual se n'ha derivat també una clara impunitat i això ha fet que avui dia n'hi hagi també determinats problemes polítics molt evidents i un discurs molt clar també que va a eixer, voler el centre, que va al consens, que va a ser bipartidisme que no va ser fins molt recentment, amb el 15M per exemple, clarament quan tot això es fica entre interrogants per dir així i es planteixen alternatives. Pues yo creo que en muchas, en gran medida y ocurre en general, de hecho son muchas las sociedades que han padecido situaciones de conflicto armado o dictadura y pueden ser similares las formas, pero lo que distingue a unas de otras es, una vez que se reinstaura el Estado de Derecho, la forma que tienen de abordar ese pasado, un pasado en el que se han cometido crímenes internacionales y las más graves violaciones de derechos humanos. Y no es una mera cuestión retórica, yo creo que tiene una incidencia práctica real en el futuro del propio Estado y en el de la sociedad que se articula en torno al mismo. De hecho, la calidad democrática de los Estados de Derecho dependen de cómo aborden el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas. Y en el caso de España, los artífices de nuestra transición optaron por la continuidad, en lugar de una ruptura con el régimen anterior, instauraron una democracia pactada en la que continuaron las mismas esferas de poder político, civil, religioso, militar, económico, continuaron en distintas esferas de poder, manteniendo su posición, pero ahora denominados democráticos. Y en ese sentido, consecuencias a día de hoy. Yo creo que la impunidad que padecemos en España, por ejemplo. Los crímenes a veces no se reconocen, no se investigan judicialmente, las víctimas adolecen, en mi opinión, del derecho a la tutela judicial efectiva y quizás incluso es el origen también de la polarización de la sociedad española actual, al menos en ese tema. Bien, una comisión de la verdad en función de lo que normalmente se entiende como comisiones de la verdad en las que tras un hecho violento hay una investigación que da lugar a una transición para conseguir la paz, yo creo que en ese sentido no. Pero sí en el sentido de dar a conocer muchos de los hechos que teniendo lugar, por falta de investigarlos, porque se desconoce su existencia, sí que estaría bien que se viesen a conocer de distintas formas. Por ejemplo, existen muchos archivos que no se han podido investigar, ni siquiera están clasificados, tanto en instituciones públicas como en privadas, y todo el conocimiento de esa realidad sí que es necesario para estar formado y si acaso para proponer algunos otros medios de solucionar ese conflicto anterior que todavía permanece. Per els anys que va a fer, des de l'acabament que fa, des de l'acabament de la dictadura al nostre país, una comisión de la veritat tindría un carácter, yo entenc, distinto a altres comissions de la veritat, com s'han donat en América Latina o en països a l'Àfrica, com en Ruanda, per exemple, pero considero que es útil qualsevol instrument que valga precisament per conèixer millor la veritat del que va a pasar. Hi ha molts investigadors que diuen que hi ha una necessitat clara de poder accedir, per exemple, millorar els arxius, de ficar més recursos en digitalitzar i permetre millor l'accés per poder conèixer què és el que va a pasar. I després un àmbit també que al nostre país no s'ha volgut abordar mai, que és precisament el veure les empreses i les famílies que es lucraren totes aquelles que vàrem fer un molt bon negoci amb la dictadura franquista, que en altres països com en Alemanya sí que és una qüestió que s'ha abordat i la compensació a les víctimes del nazisme, que en canvi al nostre país mai no s'ha tractat. I per tant, qualsevol instrument que valga per a conèixer millor el que va a suposar el franquisme, benvingut siga. Jo crec que sí, que las comisiones de la verdad son un derecho de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a saber qué ocurrió, cuándo, cómo, por qué, y salvo que ellas no lo quieran, salvo que no quisieran una comisión de la verdad, que creo que no es el caso al menos de una mayoría, una comisión de la verdad es muy útil. Y no es un tema ni es una cuestión de historiadores. La comisión de la verdad puede, por una parte, ayudar a obtener pruebas para las investigaciones judiciales que pudieran iniciarse sobre los hechos o los crímenes que se han cometido. Desde luego puede dilucidar qué violaciones de derechos humanos han ocurrido. Pueden recomendar medidas de reparación para las víctimas y sus familiares que sean efectivas. Y también pueden y deben de abordar la complicidad que existía entre los distintos agentes del Estado, la complicidad del sector privado, solo del público, y la complicidad de otros poderes. Así que, en mi opinión, yo creo que en España sí es conveniente y sería bastante útil que se estableciera una comisión de la verdad. A ver, no cumple su función porque, de hecho, todas las comunidades autónomas, dado que no se ponían en marcha algunos de los objetivos que estaban en la ley, tuvieron que hacer una normativa de fomento de todas las medidas que suponían la regeneración de la memoria democrática. En el caso de la Comunidad Valenciana, entendíamos que teníamos que apoyar estos tres elementos, memoria, justicia y verdad. Verdad en la medida en que no existían censos de víctimas ni se habían exhumado las que desconocíamos el número de fosas. Justicia para tratar de apoyar las medidas de los organismos internacionales que exigían el cumplimiento de los derechos humanos. Y desde el punto de vista de la memoria, para recuperar fondos documentales, para recordar los lugares de la memoria que hasta este momento no existen ni identificados ni promovidos. Y todas las cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de la memoria de aquellas víctimas que, bueno, que siguen o estaban invisibles y siguen en el olvido. Todas estas cuestiones son algunas de las pautas que deberían llevarse a cabo, ya sea por una ley, ya sea por su desarrollo, a través de las comunidades autónomas o a través del propio Estado. No. Personalment considero que, mentre n'hi hagi una sola víctima del franquisme soterrada en una fossa comú sense identificar i mentre n'hi hagi una família que no sap on va ser assassinat i on es troba el seu familiar, no podrem dir que una llei de memòria democràtica al nostre país ha complert al 100% la seva funció. A més, clarament, tenim un avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres al mes de setembre per tal de sustituir o anar més enllà de la llei del 2007. I això és la mostra més evident que la llei del 2007, a pesar de la gran contestació política que va tindre els partits de dreta al nostre país, era una llei bastant dèbil o que no entraven determinades qüestions molt clares, com l'anul·lació de les sentències franquistes, com aquesta reparació que va les víctimes o com assumir clarament l'Estat, la tasca i les inversions necessàries per al que dià abans, per a deixar de ser un dels països del món que té a més persones desaparegudes en fosses comuns. Esperem que aquesta llei permeta revertir aquesta situació i que puguem almenys avançar en la direcció correcta per fer aquesta reparació i donar aquesta justícia al conjunt de les famílies i conèixer millor la nostra història. No, la actual Ley de Memoria Històrica de 2007, en mi opinión, no cumple su función. Y, de hecho, ahora mismo por eso hay en la mesa un anteproyecto de Ley de Memoria Democràtica, que fue presentada en el Consejo de Ministros el pasado 25 de septiembre, y la nueva en el anteproyecto. Hay muchos puntos positivos, hay un avance notable, pero todavía también adolece de algunas lagunas. Es, obviamente, muy positivo que establezcan medidas educativas, que conozcan los jóvenes en bachillerato lo que ocurrió ya, que haya una asignatura de Memoria Democràtica o algunos programas, una fiscalía especial, un fiscal de sala, para investigar este tipo de delitos, la base de datos, el banco de ADN, un mapa de fosas... Hay muchas medidas que son positivas. Tendremos que ver cómo finalmente quedan y cómo se implementarían, obviamente. Pero yo creo que hay dos ámbitos en los que todavía no se adoptan medidas realmente eficaces, que es en el de la tutela judicial efectiva y en el de la reparación. Las medidas de reparación que regula, creo que son demasiado simbólicas y poco efectivas. Y en relación al acceso a la justicia de las víctimas, a pesar de que se regule o se contemple que haya un fiscal de sala, el tenor de la propia ley parece más dirigido a que se lleven temas de jurisdicción voluntaria. Que haya declaraciones sobre hechos que ocurrieron, pero en un ámbito civil más que el penal. Con lo cual, positivo el avance que se está produciendo, pero todavía queda mucho camino por recorrer.